¿Cuáles son los cambios y las incorporaciones? Y entonces agregamos que a las organizaciones de la comunidad, ¿cierto? A todo el mundo que requiere conocimiento, requiere estar al tanto de esa información para precisar el problema. Bueno, después en la 1.3, pusimos que falta un sistema central de atención en la municipalidad que derive a la comunidad con los responsables de entregar las distintas soluciones. En el otro sentido, la municipalidad debe necesitar información, pero además, yo cuando necesito acercarme a la municipalidad, alguien que pueda mover bien la información. En el punto 2, dimensión socioeconómica, hablamos de tomas y loteos irregulares en la zona, expuestas y sin servicios básicos. Después, cambio en la dimensión 3, ambiental, ahí puede que no sea tan ambiental, pero básicamente es geografía territorial, población muy dispersa por el territorio. Como un posible riesgo. Y después, en la 4, dimensión sociocultural, está, digamos, ahí nula participación de la población y desunión de las comunidades en conocimiento y excedentes para la reducción de los riesgos de desastre de la comuna. Ahí decía baja, pero ellos lo cambiaron a nula. Fue más así, claro. Y en la 5, que hablamos de dimensión física, se agregó el tema de falta de especialistas médicos para atender la cantidad de población que tiene la comunidad. Esos son los principales cosas que cambiamos. Y de la causalidad, algo de lo que alcanzaron, porque sé que no terminaron de ver la relación entre algunos de los problemas. De lo que salió, de lo que recuerdo, básicamente hay un tema importante que afecta, el tema de la migración, como un tema que tiene relación con los temas de agua, el uso del agua, el uso de los canales. ¿No es cierto? Por allá, en parte, el tema de las tomas y los broteos irregulares, ¿no es cierto? Que están expuestos también. Y las amenazas sanitarias. Perfecto. Y el agua. Gracias, Tomás. Una sola acotación del grupo, para que podamos tener todas las vicios también del grupo. El 2.1 lo separamos. ¿Ya? También es una modificación. La expansión inmobiliaria. Ya, por un lado. Y después, la infraestructura vulnerable, que son dos elementos totalmente distantes. Distinto. Son dos problemas distintos. Están planteados como uno, pero en el fondo son dos que requerirían... Lo que es vulnerable y lo que es la infraestructura. Ya, perfecto. En este punto también le llamamos última hora distinto de la... Ah, como le llamamos aquí, de dimensión física, el problema del agua, del agua potable, de la zona rural. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la escasez o la calidad? O sea, eso es nula, porque hay gente en la provincia de Chacabuco, la parte norte, que requerían agua potable. Y los pozos que se hacen no se encuentra agua. Entonces hay un recurso que se agotan. Igual es que la comunidad, después de estar sin agua, se abastecen un camión en alcibe y si llueven también no puede pasar. Por lo tanto, hay 300 familias que no pueden durar. Entonces es una vulnerabilidad. Perfecto. Por favor, oye, ya hay un problema fundamental respecto a los pozos, que hay un sinnúmero de pozos ilegales, de soldajes ilegales, que traen agua sin ningún control en perjuicio de los pozos legalmente construidos. Entonces eso también es un problema sumamente serio y en ese efecto falta una fiscalización seria de parte de la división general. Ok, muchas gracias. Se agregó el 3.3. Sí, eso estaba explicado porque se entiende que está en mayúsculas y eso es agregado. Perfecto, muchas gracias. Pero ahí en el 5.3. Sí, tal vez más físico, pero eso lo podríamos también ajustar. También, no sé, no lo avergamos, es cierto, hay atención primaria y no hay pesadistas, pero hay... ¿El pesadista es lo que falta? Sí, claro. Perfecto. Bueno, buena, regular o mala, la primaria... Sí, pero más general. Ya, entonces, muchas gracias con el trabajo de Colina. Vamos a pasar, por el tiempo, a pasar a Lampa, que nos pueda presentar su resultado. Y aquí hay que hacerle toda la pega. Gracias. 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 En el segundo, decía, falta incorporar la variable de riesgo en todos los instrumentos de planificación. Y trabajo de comisioneridad, el plan regulador comunal desactualizado. En realidad no hay plan regulador, no existe. Lo que nos repusimos nosotros es, falta elaborar un plan regulador comunal que incorpora la variable de riesgo. En la parte 1.3, decía, escasos recursos para la detención de incendios y otras emergencias. Y en realidad, de repente, los recursos están, los recursos no están coordinados de forma eficiente. Y decimos, elaborar recursos para la detención de incendios y otras emergencias. Y falta de un protocolo escrito para mejorar la coordinación de las distintas instituciones y optimización de los recursos. ¿Por qué pasa eso? Porque el método de un sistema forestal llega a CONAF, los bomberos, el municipio y cada uno actúa por su lado. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a pedir más recursos y al final se sobredimensiona la respuesta y se pierde la optimización de los recursos. Después, 1.4, falta de pasión a transmitir, ser de los municipios y de las iniciativas en materia de gestión de riesgo. Sí, estamos de acuerdo. Y en la 1.5, falta suficiente número de hospitales para los cálculos de salud. También estamos de acuerdo. Y incorporamos una nueva rienda, que es... ¿Qué número? Ya, no lo oyes, pero más que nada, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que cuando hay fondos concursables para poder atacar problemas de seguridad, se enfoca solamente en las cámaras de seguridad o las plazas o la iluminación. Pero no está a hablar del riesgo dentro de la seguridad. Creen que la seguridad solamente se basa en asalto y por tonazo cuando la realidad es la gestión de riesgo, es parte de la seguridad. Entonces, dijimos que tienen que modificarse las bases de los fondos concursables donde incorporen esta variación de riesgo. Ya, en la parte 2.2 no hicimos ninguna modificación, solamente llegamos hasta la parte de acá, que pusimos arriba. Falta incorporar la formación profesional y gestión de riesgo de desastre para mejorar la gestión en todas las divisiones políticos del país. O sea, no existe en Chile formación profesional o técnica en gestión de riesgo de desastre. Sino que hay capacitaciones, hay profesionales de otras áreas que han sido capacitadas en mejorar sus herramientas para que puedan participar en la gestión. Pero no hay técnicos en gestión de riesgo de desastre, gestión civil, por ejemplo, en Chile. Y en la parte de infraestructura que está acá, estaba solamente incorporada la infraestructura crítica. Decía lo siguiente, algunos colegios no son sismoresistentes. Nosotros incorporamos infraestructura crítica sin asistencia cícnica y vulnerables incendios, como colegios, dependencias municipales, cuarteles de bomberos, salas cunas, lugares de puerto religioso. No ampliamos. Eso es lo ampliamos. Básicamente, hay en los albergues, es decir, insuficiente distribución y en realidad la capacidad del albergue seguro no hay. Faltan albergues, pero se usan como albergues en los colegios. Y cuando no usan los colegios, deja infraestructura crítica fuera de servicio, porque en los colegios, aparte de la educación, da la alimentación. Y utilizarlo como albergue, neutralizamos esa respuesta a esa demanda social que es de educación y de almuerzo. Entonces hay que buscar sitios como el gimnasio, que sean más rentables o ocupables. Muchas gracias. Y el último es, no me lo es importante. Y aquí tenemos que... Que me tienen que explicar ahí porque... Están los... Se fue el caballero. Sí, se fue. Bueno, pero estaba el grupo, que eran varios, que pueden pasar la lámina y recordarán... 1.1, hubo un cambio o hubo una... ¿Los vamos leyendo? Sí, por favor. ¿Por qué no sabíamos que existía un formato? Sí, sí, sí. Por eso le expliqué a Francisco, de que estábamos un PowerPoint. Entonces, ya. Yo, si quieren lo leo. Y ustedes complementan. ¿Es posible, verdad? Sí. El 1.1, el municipio no tiene recursos. No tiene infraestructura en departamento capacitado. Un sistema de seguimiento y control. Entiendo que son cuatro cosas distintas. Serían cuatro problemas. En términos de recursos municipales. El municipio no tiene recursos, no tiene infraestructura en departamento capacitado. Un sistema de seguimiento. Puede ser 1.1, se relaciona directamente... ¿Amplía? Es la carencia de capacidades del municipio para un trabajo sostenido en gestión de riesgo. Entonces... Se explica por todas las cosas. Ah, ya, ya. Entonces, está detallando, pero están de acuerdo entonces con el sentido del problema. Esa es la pregunta en realidad. 1.2, el municipio no tiene que incorporar las variables de riesgo en todos los instrumentos de planificación. Y ahí agregamos también la coordinación. Ya. Planificación y coordinación. O sea, planificación y coordinación. Que es lo que viene después. Es que dice 1.3, falta coordinación y planificación. Exacto. En el 1.4. Eso. No, pero pensamos que faltaban hasta las de patrullas en el 1.3. Ya está. Mira, aquí, dado que el grupo no siguió la instrucción, hay que responsabilizarse, del grupo hay que responsabilizarse, yo les pido que ustedes lo puedan ahí organizar. Sí, lo podemos presentar la próxima vez. Por supuesto, lo podemos presentar. En clase, no lo hicimos. La próxima vez. ¿Ya? Sí, porque si no, así podemos tener una mirada más coherente de todos los resultados. ¿Sí? Ya. O sea, entonces, a propósito, yo tengo una pregunta, pero creo que es aclara con esto. Mi pregunta es metodológica de avanzar. Pregunta general. ¿Estamos de acuerdo en general con los problemas levantados? Identificados en esta primera fase, con la información de diagnóstico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Son los problemas principalmente? Pero, porque, le pregunto lo siguiente. La próxima sesión, la idea nuestra era mandarles, con esta información, mandarles en positivo lo que usted está como problema. Lo que se convierte, entonces, en un objetivo. Ejemplo. Tenemos la... Cualquiera de las... Tenemos falta de sistemas de alerta temprana. Entonces, ¿cuál sería lo positivo de falta de sistemas de alerta temprana? Contar con sistemas. Entonces, en vez de la pregunta del por qué, le cambiamos la pregunta y es cómo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ahí surgen las iniciativas, proyectos, inversiones, para lograr eso. Que existan el sistema de alerta temprana. Ahí están los proyectos o ideas que ustedes propongan. Entonces, la pregunta que voy a hacer es que si los tres grupos ya tenían más o menos claro que estos son los problemas, yo les envío, en este caso, cada uno de los problemas convertido en positivo y en objetivo. Y les pido, en una pequeña ficha, que vayan identificando la iniciativa correspondiente. Entonces, para los que hicieron bien la tarea, les vamos a hacer el envío. Y aquí le falta, le pedimos que al principio de la sesión nos presente su... Entonces, yo les pido una coordinación. Acuérdenme que en las sesiones les pedimos tareas entre sesiones. Entonces, les vamos a pedir hacer un ajuste de eso. Dense unos minutos para coordinar eso. A lo mejor lo puede concentrar alguien. Es rápido porque lo conversaron, tienen los apuntes, igual está el registro. ¿Y me lo pueden enviar? Me lo pueden enviar. Y si me lo envían, yo también se lo puedo enviar en la lógica que dijimos. Para que, con el resto, hacer el ejercicio de identificación de iniciativa. ¿Les parece? Ya. Eso. Creo que ha sido productivo un aplauso para el trabajo de... Vamos avanzando paso a paso. Solamente, entonces, les recordamos dos cosas. El 20 es la siguiente sesión. Va a ser en la gobernación. Volvemos a la gobernación. Vamos a contactarnos con cada uno respecto al tema del acuerdo, del plan del acuerdo de colaboración con la gobernación. ¿En qué está? Si lo han podido ver, revisar, tienen dudas. ¿Cuál es nuestra idea? Generar un hito comunicacional el día 20, firmando o por lo menos reuniéndonos, mostrándonos al mundo que somos la mesa y que tenemos este acuerdo de trabajo. El teléfono o el correo. Esa es la meta. Y vamos a seguir trabajando en plan de acción como lo que estamos haciendo ahora. Eso, por mi parte. Le pedimos a la sociedad civil que se quede un ratito. Siempre nos quedamos en la sociedad civil viendo nuestros temas. Yo quería continuar con los compañeros de Colina. ¿Y alguien? ¿Alguna pregunta? Yo quiero continuar a discutir. No, quiero continuar a discutir en el trabajo. Nosotros estamos muy, muy, muy afectados. Y eso se ve en la forma de trabajar. O sea, yo creo que es un claro ejemplo de cuando las comunidades están desunidas, no tienen claro, no, con todo lo que hemos sufrido, aquí se reflejó. Así que muchas gracias por la nueva oportunidad. Muchas gracias.